Música Mi nombre es Marcela Rivera, tengo 25 años de trabajar en Bacredomatic. Cuando inicié hace 25 años, ingresé como cajera en forma temporal y luego se me dio la oportunidad de poder quedarme en una plaza fija. Cuando estuve en esa plaza fija, pasé por varios puestos de oficial de servicio de cliente, asistente, coordinador y luego ya tuve la oportunidad de llegar a ser gerente de sucursal. He tenido a lo largo de este tiempo tres sucursales a cargo con un montón de talento súper bonito, muchas mujeres, muchas mujeres con potencial de crecer como yo. Estuve estudiando, fue muy importante para mí poder identificar que para poder seguir creciendo en la empresa tenía que desarrollarme como profesional. Soy mamá de dos chiquitos, entonces el tema de poder pegar la parte profesional con la mujer, mamá, esposa, era todo un reto, ¿verdad? Entonces he salido adelante y eso creo que es algo que todas las mujeres tenemos que proponernos. No podemos dejar de ser profesionales por ser mamás, ni al revés, ¿verdad? Creo que todas tenemos sueños y metas. Entonces, en todo este tiempo que he estado estudiando me ha ayudado para lograr llegar a ser gerente de zona. Ahora soy gerente de zona y veo las sucursales, varias sucursales que están en el país, en la zona de Heredia, en la zona de Alajuela. Tengo otros formatos también a cargo. Aproximadamente son 360 personas. Dentro de estas 360 personas también hay muchas mujeres. Y ahora, hoy en día, mi reto es poder trascender en ellas, buscar cómo construir en la vida de ellas y demostrarles con mi ejemplo que lo que uno se propone lo puede alcanzar, ¿verdad? Estamos claros que para esto uno tiene que ser empoderado. Y es un reto, es difícil, no es algo fácil, pero lo podemos trabajar. Entonces ahora en las sucursales nosotros tenemos el 90% de las mujeres, de las gerentes de sucursales son mujeres. Ahora estamos trabajando en eso, en cómo desarrollarlas, en cómo empoderarlas, que cada día ellas se encuentren, cómo autodesarrollarse, desafiarse y lograr ese equilibrio entre la calidad de vida de mujer, de profesional y que vean que los sueños se cumplen, ¿verdad? Y es nada más un tema de ponerle corazón. Yo tenía que trabajar, ¿verdad? Y salir del trabajo y buscar una universidad que me apoyara en la parte del tema de horario, en la parte económica, en todos estos temas. Yo salía de trabajar y iba a la Universidad Castro Carazo. Entonces ellos me apoyaron mucho con todo este tema. Y saqué mi bachillerato, saqué mi licenciatura y he continuado estudiando. No he parado, siempre paso viendo a ver qué es lo que está en tendencia para poder seguir desarrollándome ahora. Y como le mencioné, poder entender qué es lo que me aporta a mí para yo poder aportarle a todos los demás. Tengo una mamá que es ama de casa, pero ella siempre buscó de alguna manera cómo hacer para poder llevar sustento a su familia. Entonces ella también todo este tiempo trabajaba vendiendo ropa, con cosas por catálogo, buscando cómo hacer sus clientas para poder apoyar a mi papá. Mi papá trabajó como chofer en un taxi, ¿verdad? Él también fue un ejecutivo, estuvo en una empresa y después ya el tiempo se retiró y estuvo trabajando como chofer de taxi. Somos tres hermanos, ¿verdad? Y entonces todos con sueños y con retos y metas, pero también para poder estudiar era algo que tenía que nacer de mí, porque al ser una familia humilde no era como una opción que ellos nos pudieran a nosotros pagar la universidad. Entonces teníamos que trabajar y teníamos que estudiar para poder nosotros salir adelante. La satisfacción, primero son mis hijos, ¿verdad? Que ellos puedan ver que yo soy una mujer que he luchado por ellos y que quiero dejarles a ellos una vida buena, una vida llena de valores, de que ellos crean en ellos, de que ellos también sepan de que las mujeres somos muy valiosas y que hay que cuidarlas, ¿verdad? Que estén atentos a todo su alrededor y que sepan que ellos también tienen dones donde pueden trascender en la gente, poder trabajar en ellos y dejar una huella en especial. Gracias. 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 Gracias.